Ya me estoy agotando de tanto caminar Hace dos horas que ando detrás de un poco de grado Sigo dando vueltas solo y me digo otra no hay Parezco una alegrado nena que no sabe dónde está Yo quiero mis pedazos porque no me lo dan Si yo ya puse plata y el pedazo no está Yo quiero mis pedazos porque no me lo dan Si yo ya puse plata y el pedazo no está Yo quiero mis pedazos porque no me lo dan Maldigo a tu hermana, maldigo esta ciudad Yo quiero mis pedazos porque no me lo dan Si yo ya puse plata y el pedazo no está Yo quiero mis pedazos porque no me lo dan Si yo ya puse plata y el pedazo no está Yo quiero mis pedazos porque no me lo dan